¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Se te cae en un encuentro? No, este es en un barrio, Mr. No, no me aguice a nadie. ¡Guau! No, no tu me casas ni tuyles. No te pierdas... La Quốc es cane de las noticias Esa es una zona de la chamura Esa es una zona que te vola Esa es una zona ¿Tú es un zona? Esa es una zona ¿Tú intentan y hacerlas? Sí, sí Desde la última misma ¿Tú? ¿Cuál es un zona de la presencia? Viene la presencia ¿No? ¿No? No, tengo la idea. ¿No? No, yo no puedo hacer mi trabajo. ¿No? No, yo no puedo hacer. Yo no puedo hacer mi trabajo. Dejen, no puedo darme jeho y el equipo de las que me ayudan a la policía. ¿No? Si, no, no puedo hacer mi trabajo. ¿No puedo hacer mi trabajo? ¡No puedo hacer mi trabajo con la policía. ¿No puedo hacer mi trabajo? ¡Muy bien! Gracias por ver el video.